A ver tus nuevos guantes, güey. Mira. Ha sido empezado el día de partida el día de hoy, güey. Con todos estrenando guantes, güey. No más, qué cosa tan bella. Están bonitos, además combinen, ¿no? ¿Qué opinas, pues están chidos? Están bien, están chulos. ¿Cuánto vamos a quedar el día de hoy? No, yo creo que... Mira, 3-0, ¿no? Por favor, Navia. Por favor, Navia. ¿Crees que van a meter tres goles? Claro. ¿Tú crees que van a meter tres goles? Si no los regalo. No. Si no, yo, si no colaboro. Yo creo que vamos a quedar 2-1, güey. 2-1. 2-1 el covadón, güey. 2-1 el covadón. Va a estar cerrado. Bueno, mejor vamos a cambiar. A lo mejor 3-1. 3-1. Para verte más voltero. Y tú, ¿cuántos crees? Yo pongo un partido cerrado 1-0, por favor, covadón. Órale, me parece bien. 1-0. A verlos ahora sí. Ah, de huevos, poca madre. Pues bueno, buena suerte, Charly. Buena suerte. Ya estás cerrado. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Portorología. Espero que estén muy, muy bien. Y bueno, como están viendo el día de hoy, jugamos los cuartos de final contra el Río Navia. De hecho, ahí ya había habido video con ellos. Y estamos estrenando guantes nuevos. Son los Control Knit Tech de la nueva colección de H-Soccer. La neta, pues están muy diferentes. A mí me encantaron. Ya iremos platicando un poco más adelante. Trae la Total Grip. Este día de partido, la verdad, me encantó. Es uno de los más interesantes que hemos tenido. Ya verán. Pero hay muchísimos goles. No, no les quiero contar más. Por favor, disfrútenlo. Bueno, empezaba el partido. Y la verdad es que era contra gente que quería. Tenía buenos amigos ahí. Saben que me gusta jugar con el pie. Tranquilo, tocábamos. Ahí traía un buen look. Negro, blanco y gorrita, rosilla. La verdad, creo que había estilo. Ya me dejarán en los comentarios que opinan de mi outfit de portero. Pero creo que estaba bastante bien. Y nada, así jugábamos. Bien, la primera jugada donde es un pase que cruza completamente el área. No se termina de ver, pero salgo a chicar y tapo muy bien con la pierna derecha. Lástima que no se ve, pero bueno, había sido un buen achique. Ellos la verdad es que creo que hombre por hombre son mejor equipo porque tuvieron más oportunidades. Tuvieron esta que al final la fallaron, que pasó bastante más de lo que pensé. Después vino esta donde me tiraron, que la verdad fue un recueste así sin más. Del lado izquierdo. Tiros de esquina. Y luego después viene esta jugada. Donde viene, le pega. Y híjole, la neta, qué feo, qué feo rechace. La verdad es que me la volé, mira, pum. Y la dejo ahí muertísima. Gracias a eso estaba mi central ya acá porque si no hubiera sido gol. Así que ataqué muy mal el balón, yo lo sé. Luego viene esta jugada que también, como que ¡ay! Me vuelvo medio loco, ahí vamos a darle en cámara lenta. Salgo bien, no salgo bien, la verdad. Me ido mal, pero tomo buena decisión de salir. Al final no había mucha gente y me la quedé. Pero bueno, no es una salida extraordinaria definitivamente por arriba. También estuvo esta jugada por la banda derecha. No pasó, no pasó a mayores más que esto. En esa salgo ahí a cortar bastante sin más. Un tiro a larga distancia. Ahí recojo la pelota y traté de salir largo, pero no lo vi claro. Dije, bueno, no pasa nada. Nos vamos por abajo. Es una jugada que siempre hago y la acabo pegando con el pie porque soy más preciso de abajo que con la volea. Y después clavamos un primero. El primero, un muy buen cabezazo de mi central. 1-0 arriba. La verdad es que el partido pintaba bastante, bastante bien. Estaba bueno. Luego viene un tiro libre y sucede lo siguiente. Creo que no se termina de observar muy, muy claro, pero es un desvío creo que correcto. Hacia el lado derecho. Tal vez me la puede haber quedado, pero por la fuerza dije, ¿sabes qué? Nos vamos hacia el lado derecho. Y después viene esta jugada donde... Donde la gente se vuelve loca y efectivamente penal. La verdad es que nunca he sido de hablarle al delantero ni hacer cosas raras. Simplemente como que trato de hacer un poquillo de tiempo para que como que crezca un poco la presión. No soy de esas personas que necesariamente como insulta. Y pasa lo siguiente. Y me la anunciaron, me la anunciaron y pasa esto. A ver, me dio un coraje monumental porque pasó por abajo. Pero bueno, así es esto. Ahí déjenme en los comentarios qué opinas. Dice que güey, le quiero peor al Puz Baranda, cabrón. Güey, casi la saco, cabrón. Empezamos el segundo tiempo e inmediatamente clavamos el primer gol. Bueno, el segundo gol más bien. 2-1 arriba. Y bueno, entonces fue de bueno, empezamos bastante bien. La verdad es que creo que, no sé, nos veía con bastantes posibilidades. Pero luego, luego, la verdad es que al minuto sucede esto. Y probablemente vean como, oye, qué pedo, Rolfo, qué pasó. Y es que justamente me tapó por completo. O sea, el 4 y el 10 me taparon la vista y no lo vi. O sea, yo pensé que la jugada iba a continuar el balón hacia atrás. Y de nada, vi el balón a mi izquierda. Entonces no alcancé a reaccionar. La verdad es que no lo vi, me faltó visión de campo. Pero bueno, 2-2. Así continuamos. Luego, después, viene esta jugada. Donde al final, pues no sucede nada, no llega. Yo pensé que iba a llegar a rematar. Pero no lo hace. Después viene esta donde salgo medio mal. Pero al final fue fuera de lugar. Entonces lo anularon. A ver si un buen gol. Ahí jugamos en cortito. Pensé que iba a jugar largo. Pero al final fue en corto. Y después viene esta jugada por la banda derecha. Donde, la verdad es que se la pasan. Yo salgo, pensé que me la iba a tirar a mi izquierda. Y me venzo completamente, me la tiro al centro. Si me hubiera quedado parado, la agarro. Y creo que ahí hay que aguantar por completo. La verdad es que queda un poco en evidencia. Pero normalmente cuando uno adivina y se la tiran, pues queda muy bien parado. No es el caso. Ahí tiro largo. Y pues como que la hago de emoción. Viene esta jugada que no se ve. Donde me rematan muy cerca. Y la atajo bastante bien. Qué lástima que están viendo puras cagadas mías. Y ninguna buena parada. Pero bueno, así estuvo. Luego viene este centro. Donde pues nada. Desvió con los puños. Creo que estuvo bien. Porque llegaba por atrás el número 4. Después viene este centro donde me rematan así cerca. Pero la verdad es que rematan bastante mal. Y salimos rápido. ¿No? Luego viene esta jugada donde salgo a chicar. Y al final con la mano derecha como que alcanzo a desviar. Y listo. Creo que estuvo bastante bien. Ahí se ve un poquito más de cerca. Donde me pum. Y desviamos. Después viene otra banda por la mano derecha. Que la verdad estaban bastante fuertes por ahí. Me la tiran como a las manos. Y en dos tiempos me la quedo. Salimos jugando en corto. Después ahí la tengo en el pie. Y digo, ¿sabes qué? Vámonos largo. Yo los anío mucho a que les pidan. A que pidan que les pasen las pelotas. Para agarrar más confianza con el pie. Y que practiquen. Porque solo así iremos mejorando. Entonces sería mi invitación para todos ustedes. ¿No? Seguíamos abajo. 3-2. Y la verdad es que ellos seguían bastante más encima de nosotros. Tuvieron esta. Donde me tiran. Y nada más recuesto tantito al lado derecho. Y listo. La verdad es que sin mucha dificultad. A diferencia de esta. Que también es bastante similar. Pero sentí el tiro mucho más potente. Y estaba más esquinado. Me alcanzo a reaccionar. Y la verdad es que los guantes respondieron bastante bien. Ahí la vamos a ver más de cerca. Con la mano derecha. Pum. Recuesto. Y listo. Seguimos. Y después viene esta jugada. Donde. Esto ya era el último minuto. No se alcanza a ver. Pero tiro libre. ¿No? Yo digo. ¿Sabes qué? Pues voy a rematar. Cabrón. Chingue su madre. Y vamos. Vamos. Voy corriendo. Y digo. A ver si se alcanza a ver un poquito. Pero pasa lo siguiente. Esto realmente era la última jugada. Recuerden que vamos 3-2 abajo. ¿No? Tiro libre. Tiro libre. Y. Gol. Gol al último minuto. Y empatamos el todo para llevarlo a tiempo sexta. Tiempo sexta. Mira, saluda el video, güey. Tiempo sexta. ¿Cuánto vamos a quedar, Miguel? Yo calculo que va a ser un 4-3. Un gol. Un gol. Un gol más. Venga, güey. Son 15 mil, ¿no? ¿Cuánto? Así es esto. Así es esto. Bueno. Así es esto. Llevamos el partido al tiempo extra. ¿Cómo va? Y la verdad es que estuvo muy, muy ajetado. Para esto le habían sacado roja a uno del otro equipo. Entonces éramos uno más. Primera jugada mano a mano. Creo que ahí tapo bien con la mano derecha. Y también ayuda a que estaba mi central. Ahora lo vamos a ver de más cerca. Me rematan. Y con la mano derecha, buena reacción. Para esto les digo que éramos uno más. Y ellos estaban jugando bastante mejor que nosotros. Luego tuvieron esa también bastante clara. Yo decía, es que carajo, ellos están teniendo más la bola con uno más. Luego viene esta que me volvieron a tirar a las manos. Y ahí como que regaño a mi central que me echen la mano. Porque no manchen, éramos uno más. Después viene otra jugada donde ahí creo que iba la pelota hacia afuera. Pero decidí no arriesgarme. Y creo que recuesto bastante bien. Ahí la vamos a ver de más cerca. Y la mando al tiro de esquina. Después viene esta jugada que casi como que creo que me dejó llegar bastante. Y digo, ¿sabes qué? La recostamos. Y después viene este gol. Que ahí no se termina de ver porque creo que lo hago mal. Porque salgo a chiquear y dejo la portería completamente abierta. Y ahí nos meten el 5 a 3. Ok, para esto. Luego, luego empezando el segundo tiempo de estar. No se grabó, pero nos metieron gol. Un error tonto. Y la verdad es que yo me acuerdo que me molesté mucho. Porque pues parecía que podíamos todavía empatar. Y pues así sucedió. Aunque luego inmediatamente después de que nos metieron un gol. Nosotros metimos uno más. Aunque la verdad es que sea bastante complejo que pudiéramos empatar. Y efectivamente hubo un par de jugadas más. Incluso ellos tuvieron más la posesión. Y la verdad es que se volvió complejo. Luego hubo una última jugada. Donde dije, bueno, vámonos otra vez para arriba. Vámonos todos. Aunque esta vez no tuvimos tanta suerte. La verdad fue un partido muy intenso. Quedamos 5-4. Y pues no lo sé. Me dolió mucho perder, la verdad. Porque nos eliminaron. Y nada, creo que me voy a cambiar de equipo. No estoy seguro. Ya les platicaré, familia. Pero muchísimas gracias por estar por acá. Suscríbete, por favor, al canal. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Rolfo Pichardini. Y déjame en los comentarios qué te pareció el video. Y déjame en los comentarios. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.